Será este lunes 24 de agosto cuando más de 360 mil estudiantes de primaria y casi 70 mil de secundaria regresen a las aulas y con ello den por iniciado el ciclo escolar 2015-2016. Así lo informó en entrevista Marco Vinicio Flores Chávez, secretario de Educación en la entidad. Esperamos arrancar con mucha fuerza y vigor este próximo lunes el ciclo escolar. Habrá un evento formal desde luego en el que el señor gobernador estará presente. Estamos arrancando en educación básica con aproximadamente poco más de 368 mil alumnos, casi 64 mil alumnos de educación media superior y de educación superior 47 mil 864, en capacitación para el trabajo más de 10 mil y en educación inicial y educación especial poco más de 13 mil. Esto hace un gran total aproximado de 504 mil 236 alumnos. Es un número considerable que estamos atendiendo. También en todo esto hay poco más de 26 mil 500 docentes que están atendiendo a todo este grupo de alumnos. Iniciamos el ciclo escolar esperando cumplir a cabalidad lo que la Ley General de Educación establece, los 210 efectivos de clase. En este sentido, el funcionario educativo puntualizó algunas de las sanciones administrativas y o económicas que estarán aplicando a aquellos docentes que se sumen al boicot magisterial que prevé interrumpir el inicio a clases. Respetamos el derecho de manifestación como siempre, pero lo que no podemos estar lastimando es el derecho a la educación. Por encima de cualquier derecho de manifestación están otros derechos, los de los niños, los de los jóvenes, y me parece que es fundamental atender este derecho que no solamente es un derecho constitucional, sino es un derecho universal que tienen los niños de recibir educación. Por lo tanto, nuestra sugerencia es mantenernos como corresponde, como educadores. La mejor forma de la defensa de la educación pública es trabajando, y es trabajando con calidad de educación, con calidez, para dar resultados que la sociedad espera, para preparar a estas generaciones presentes y futuras al efecto de que tengamos una mejor forma de vida. Secretario, si nos puede recordar algunas sanciones a las cuales se pueden hacer acreedores estos docentes que participen en actos de protesta como este. Pues puede ser desde descuentos, dependiendo de los números de días que falten, y puede ser también hasta actas de abandono si es más de tres días en un mes, indistintamente si son o no consecutivos, procede el acta de abandono. Con imágenes de Marco Méndez, para B15 Noticias, Juan Pablo Castro.